Hay un carnaval, un carnaval así, un poco... ¿Cómo se dice este carnaval, Tri? Dime carnaval, Dime carnaval, Dime carnaval. Dime ya. Ya, es que el verdadero carnaval ayacuchano, la velocidad era esa, pero llegó un señor llamado Raúl Gómez, que lo aceleró a 120, 130. Normalmente el carnaval ayacuchano es así, y ahora los chicos piensan que el carnaval es rápido, pero originalmente el carnaval es esa velocidad. Ahora vamos a hacer a lo natural. Arriba los papinos de oro, arriba los ayacuchanos, señoras y señores, Arriba, bailando, gozando, cheira, 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 cheira. Esto es el carnaval de mi tierra ayacucho. Con cariño para la señora Fructosa Castro, y para todos sus hijos. ¡Adiós! 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 Y este es el carnaval de mi tierra ayacucho. Y este es el carnaval al estilo del... ¡Adiós! 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 La vida no es un poco, no es importar ¡Gosa, goza señora Mungosa! ¡Bokwa y rica en llantas jamón, chachachay! ¡Pumaya rica en llantas jamón, chachachay! ¡Cuida la cuita más caspahí, chachachay! ¡Cuida la cuita más caspahí, chachachay! ¡Chachachay! 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 La vida es muy rara, la vida es muy rara Arriba señores, baila y onza, y eso sonó ya mucho Y el sentimiento, y su canción Así goza, así disfruta, nuestra vida frutosa Carnaval se jamón, oraita canaita Carnaval se jamón, oraita canaita Dio da taua, dio do taya, do panachizo nizpa Dio do taua, dio da taya, do panachizo nizpa Más bien año gaita, tu pa y cachi huacho Más bien año gaita, tu pa y cachi huacho Tampau mata, aparicuspa, cusachaculana y va Suma guarmita, aparicuspa, cusachaculana y va Eso, eso, eso Salud, salud hasta el cielo, guau, que Bernardo Prado Gustalla, zonguecho, maniobata, gustalla huangbe Gustalla, zonguecho, maniobata, gustalla huangbe Rusas en capullo, menos reventado Rusas en capullo, menos reventado Chiaramantara, sachabambaman pasante Vista candelaria pe Uderica monaipa Ujepane con agua, ajatatuma con naipa Jantumate pera, mondongo meko con naipa Jai, carnaval, chayaramo Urpito, tuzo y tuzo y mástico Jantumate pera, mondongo meko con naipa Jantumate pera, mondongo meko con naipa Jantumate pera, mondongo meko con naipa Cogacaj, cocay, kintuchaj меня no gunyah How much will be your soul to the fire Will be your soul lose, that you'll find the fire Could have you who your soul lose, that you'll find the fire Will be your soul lose, that you'll find the fire Darlaccamantara, mondongo meko Smilyamaha, podongosh Amaya amaya ripu kuchonjo, amaya amaya pasa kuchonjo Mati yukaya ripu kuyasa, mati yukaya pasa kuyasa Mati yukaya ripu kuyasa, mati yukaya pasa kuyasa Arriba esa cervecita, salud salud Freddy Gómez Tumachenko, un viechenko, un viechenko, un viechenko Eso, 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 eso Nueva cintura, nueva cadera Y que había los vampiros Vamos a ver ese hermoso que arrojadito pues Y con mucho cariño vamos a dedicarle pues A nuestro amigo Bernardo en el cielo Que está bailando con los ángeles carampas Flor cautivadora Desde aquí con mucho cariño Y no se te metió pasaba Por las callecitas de tu barrio Fue cuando tú apareciste Bella, blanca, univadora Una bella, blanca, univadora Blanca, univadora Blanca, univadora Y no se te metió pasaba Por las callecitas de tu barrio Fue cuando tú apareciste Bella, blanca, univadora Una guayana y paz Una guayana y paz Flor cautivadora Flor cautivadora Arriba, saldamos, señoras y señores Arriba, saldamos, señoras y señores Vamos, cuculín Vamos, adriano Saldamos, saldamos, saldamos al río Chao, chao, chao Así se vuelan los carnavales Y con cariño para los amigo Bernardo Como moza, como disfruten el cielo Desde aquel instante ya no duermo No encuentro pasaje en mi alma Que el hechizo me habrá hecho Bella flor cautivadora Una guayana y paz Una guayana y paz Una guayana y paz Flor cautivadora Flor cautivadora Flor cautivadora Que el hechizo me habrá hecho Bella flor cautivadora Una guayana y paz Una guayana y paz Una guayana y paz Flor cautivadora Flor cautivadora Flor cautivadora Arriba, saldamos, señoras y señores En casita Y con cariño para la señora Rumbonza Chaira, 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 chaira Mueva cintura, mueva cadera Así bailan los bambinos Y las papinas Juan, 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 Juan La beleta es verde, violeta, lirio, rosa Prefiero flor de canto, flor hermosa, disfrutosa La beleta es verde, violeta, lirio, rosa Prefiero flor de canto, la blanquita, la mantea Eso, eso, eso La beleta es verde, violeta, lirio, rosa Prefiero flor de canto, la blanquita, esta fea La beleta es verde, violeta, lirio, rosa Prefiero flor de canto, la blanquita, esta fea Échale pues Chao, chao Así goza Otro odio, abracito Otro odio, así Para la familia de Pampa Lucana Con cariño para la señora Elena Así es Freddy Freddy Gómez Con cariño para Bri A bailar Urpitucha, a bailar Nos vamos a Ica, Freddy A echar paisito Este homenaje para nuestro auge Bernardo Hasta el cielo A bailar, bailar, los chicos Saldamos, 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 arriba Y con esa canción a las hermosas nos vamos Para todos los ayacuchanos y apurimeños Vamos Freddy Gómez, nos vamos a Bankai City Y nos vamos a Bankai City Pero al final Manda saluditos, manda saluditos para la bandina Freddy Gómez A bailar, a bailar, a bailar Mamicha Bravo Vamos a pensar que estamos bailando con nuestro auge Bernardo Bravo Vengo a tu encuentro desde Ayacucho Vengo para verte lleno de ilusiones Y unir los tiernamete Al sol y la luna Y unir los tiernamete Al sol y la luna Chaya, chaya muñe Jenga ya tinguhuni, ya gaya chayamuni Jenga ya tinguhuni, wadam wadam kiyang kiyang Amo ya pizza saibi Wadam wadam kiyang 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 Amo ya pizza saibi Amorcito de otros tiempos Amorcito de otros tiempos En qué brazos estás llorando tus pesares En qué brazos estás sufriendo tus pesares Así mismo voy llorando Así mismo voy sufriendo Recordando esos momentos que vivimos Recordando esos momentos que pasamos A bailar en el cielo con nuestro amigo Bernardo Prado Vamos, fru, 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 fru Corco yo soy grisiendo de ser guatanguino Corco yo soy grisiendo de ser guatanguino Mi tierra es querida, mi tierra promisora Mi tierra es querida, mi tierra promisora Cuando uno recorre todas sus semblanzas Cuando uno recorre todas sus semblanzas Hay muchas historias como el 9 de diciembre Hay muchas historias como el 17 de abril Bernardo, Bernardo Prado Chero, 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 chero Vamos, chero, vamos, chero Desde Ayacucho, me mandaron flores Desde Huamanga, me mandaron flores Tengo una canastita llena de amores Tengo una canastita llena de amores Si tú me quisieras como yo te quiero Si tú me quisieras como yo te quiero Te daría la llave de mi corazoncito Te daría la llave de mi departamento Oh, vámoslo, vámoslo, vámoslo Rubrado hasta Pampa Canallo Con este carnaval al estilo del dúo Ayacucho Entre los tonales yo te he conocido Entre los tonales yo te he conocido Con tu isla que me describí Mar 84 yar 7 Karna males, karna padlés O, xayamat, 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 xayamat Unibongil Karna males, gasta males O, xayamat, 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 xayamat Unibongil Waro mocha yang suyas air Tutiru, xayam suyas air Unibongil Y eso, 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 la familia Prado por Pampa Cangallo. Desde lejos he venido, desde lejos he venido Solamente, por quererte, solamente, por amarte. Y eso tú no reconoces, eso tú no reconoces Su orgullosa, guamandita, bendiciosa, papinita. Chuflado, chuflado. ¡A bailar, a bailar! ¡Vamos, vamos! Con este carnaval saludamos a nuestro auge Bernardo Prado hasta el cielo. Y su señora fructosa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Echale, échale, échale! ¡Ese es el bolsita, señora fructosa! ¡Ese es Induna Papapicha! ¡Ese es Induna Papapicha! ¡Señora fructosa! Zúbale, zúbale, zúbale Zúbale, zúbale, zúbale Zúbale, zúbale, zúbale Zúbale, zúbale Ay sirena, 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 sirena encantadora, sirena Tú nomás estás abierto, sirena, la vida que estoy pasando, sirena Tú nomás estás abierto, sirena, la vida que estoy pasando, sirena En esa calle derecha, sirena, dicen que curan matarme, sirena En esa calle derecha, sirena, dicen que curan matarme, sirena Que no me mate por tu amor, sirena, mañana mismo ya me voy, sirena Que no me mate por tu amor, sirena, mañana mismo ya me voy, sirena Sirenas encantadoras, arriba señora fructosa Sirenas arriba, santano, santano, creyosa Sirenas arriba, santano, santano, vamos a Y para todos los serenos 5 por 8, 40 sirena 40 mamichas yo tengo, sirena 40 mamichas yo tengo, sirena 5 por 8, 40 sirena 40 chamas yo tengo, sirena Contigo 41, sirena A ti solita te quiero, sirena Contigo 41, sirena A ti solita te quiero, sirena A ti solita te quiero, sirena A ti solita te quiero, sirena Con este carnaval, con este carnaval Al estilo del doyacucho saludamos A nuestro auge Bernardo Prado Gracias a su esposa, Prue, y sus hijos Así, así, así me gusta a mí Chaynata, chaynata Pura mentita Cailoma Guacloma Cailoma Guacloma Chaynata Mamicha Chaynata Mamos Frum Tuzucha y Gamay Diecisiete Abrita Ripucha Corja Bernardo Praducha Amaña Guajaito Mamicha Amaña Chaynata Amaña Yacico Iñacho Guajaxi Lopentos Uchacucham Mora mentita Al riachay Coymamecha Mora mentita Aquí traigo carnavales Aquí traigo carnavales Los que quieran que se gocen Los que quieran que se gocen Los que quieran que se gocen Música Los casados a sus casas Sacolarios a sus casas Los solteros a la calle Los solteros a la fuerga Música Bernardo Prado Siempre le decía esto a Prumo Prado Cuanto me peso De haberte querido Olvídate el cielo No, ya no puedo Pero ya no puedo Música 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 Al pasar por la carretera Al pasar por la carretera Me encontré con una mamicha Me encontré con una papina Música Esa mamicha loico me decía Esa papina loico me decía Adiós 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 Música 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 Gracias, 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 gracias Música 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 Jaraoya, pulizuia, ya huizapa, humazapa, ringrenzapa, ñote pocucho, rogawaza, chayna zapa, horamente, ahuaruayso, nocte y llucha, puchucatillo, morpitucha, horoporamente, cuchita suan, imapajara, maimara, apan, suakuchi, ay vida, vida, chayay, curma, vida, chayay, ay vida, vida, chayay, supero, vida, chayay, amayatukulachunchu, curma, vida, chayay, amayatukulachunchu, supero, vida, chayay. Muchisísísísísísísísísimas gracias, este es el dúo, ayacucho, el sentimiento hecho con seán, con nosotros será hasta la próxima. ¡Gracias a la señora! ¡Fruppo San Castro! ¡Desde aquí hasta el cielo! ¡Nosotivo Fernando Franco! ¡Eta Ponte! Chau, 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 chau ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, bien! ¡Abre el Bruce Boy! ¡Ja! ¡Chau! Muchas gracias, gracias Gracias a la familia Prado de Pampa Cangallo Fru Prado e hijos